Yo creo que ellas son el mejor ejemplo de las mujeres líderes de la sostenibilidad, porque inclusive está íntimamente relacionado lo económico, lo social, lo ambiental. Ellos lo explicaban con mucha sencillez, cómo contribuyen con el cuidado del ambiente, con la mitigación, hablaban de las bolsitas de plástico, y la verdad que eso siempre lo charlamos y lo sostenemos, el ir incorporando las conductas amigables con el ambiente en lo cotidiano, en todo lo que hacemos, de que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y la cuestión de género creo que en este tema es importante, porque siempre ha sido la mujer la que ha tenido más contacto por ahí con las cuestiones que tienen relación con la naturaleza, o que son las dedicadas a la ayuda en la chacra. Estas mujeres lo han dicho, digamos. Entonces esa primera aproximación con la naturaleza de la mujer, esa sensibilidad especial que tiene la mujer, creo que también eso las pone en un lugar que también hace diferencia. Y aparte como, digamos, en el hogar como ejemplo, muchas veces también eso es importante. Karen, conocemos tu trabajo previo, puntualmente, tu trabajo previo, tu conocimiento y tu afinidad con la comunidad MBA. Mira, entiendo, casi me estoy anticipando a una pregunta o a una respuesta, que la idea es involucrarlos en ese trabajo que te espera, ¿no? Sí, bueno, primero, feliz día para mañana a las mujeres rurales, que como bien dicen, es un tema que nos atraviesa, y me parece que está a las claras que es un tema que se crea este área, que no hay en todo el continente americano, no existe una secretaría con rango ministerial que aborde el cambio climático. Y creo que habla a las claras de esto, ¿no? De que Misiones da una respuesta a una demanda social que es latente y que Misiones está a la altura de poder actuar con esta secretaría de manera mancomunada con todos los sectores. Con las empresas que vienen aplicando prácticas amigables con el ambiente, invitar a las demás que todavía no lo hacen a que lo hagan, con el tercer sector, con las asociaciones civiles, con los jóvenes, que de pronto son los que están con la bandera de estas pequeñas prácticas, ¿no? Y que el cambio climático realmente no se interpele porque no tenemos un planeta B, esta es nuestra casa común. Exactamente. Recién una de las mujeres hablaba, se quejaba de la sequía, decía, bienvenida la lluvia, no importa si mañana nos sale el acto, no importa si no podemos festejar, que por favor llueva. Es, me parece, una perfecta descripción porque uno de los problemas que tiene Misiones y la región y el planeta es este tiempo endiablado, sequías, calor extremo. Calores, inundaciones, tormentas más frecuentes, olas de calor en la ciudad, hay un corrimiento de todo el tema del régimen de lluvias, el tema de las sequías que cada vez es más grave, sumado también a la cuestión de la quema, ¿no? Esta es, digamos, una demanda que la naturaleza nos está haciendo, ¿no? A ver qué está haciendo el hombre para de alguna manera mitigar esto y cómo vamos a adaptarnos. Entonces ahí están estas dos grandes medidas, ¿no? ¿Qué hacemos para poder, o sea, cuál es el fundamento de esto? Bueno, es la cantidad de Misiones que... Sí, de todos modos creo, ¿no? Y creo que siempre lo compartimos, es que la provincia de Misiones hace un esfuerzo enorme por sostener sus recursos naturales y que brinda una calidad de vida a los misioneros y más allá también de la frontera de la provincia. Y bueno, creo que también a eso apunta por lo que venimos escuchando y, bueno, felicitamos nuevamente al secretario de Cambio Climático, Patricio Lombardi, por su reciente designación. Él viene también apuntando mucho a esto, ¿no? De recuperar para la provincia de Misiones lo que siempre está brindando más allá de las fronteras y que tiene que ver con esto de la... Sobre todo de la calidad de vida, íntimamente después ya va relacionado también con una igualdad efectiva, con las cuestiones de atender los sectores más vulnerables y ahí volvemos a tomar por ahí el rol de la mujer, ¿no? El bosque, ¿no? Que es uno de los recursos que tenemos más importantes, este bosque con su biodiversidad, con su captura de diáxido de carbono, los servicios, el agua, ¿no? Bueno, poner en valor esto que creo que es una estrategia para Misiones en un contexto internacional que se está empezando a movilizar por los bosques también. Karen, querías decir algo. Sí, hoy lo hablábamos con Patricio justamente de que, bueno, el equipo es diverso, si bien, como bien decías, no vengo de una formación estrictamente en el tema, sí tengo un activismo con los pueblos originarios y el ministro me decía, más allá del conocimiento empírico y de lo técnico, es un tema apasionante y que si uno tiene la bandera y tiene el compromiso ambiental y empieza a contribuir con pequeñas prácticas, sin duda que es un camino a recorrer. Y en cuanto a las comunidades guaraníes, yo creo que son el norte a seguir, son los guardianes naturales de la selva misionera y quién mejor que ellos para que nos marquen los pasos a seguir para conservar este pulmón. Y creo que humildemente Misiones tiene la misión de salvar al planeta que no es menor. Claro, bueno, a propósito de esto, y esta va para vos, Verónica, mucha gente dice, se pregunta, bueno, a ver, el cambio climático es un problema que deben resolver los grandes líderes mundiales, porque Estados Unidos contamina, porque China contamina, porque Rusia contamina, porque Misiones, una provincia que está cuidando su biodiversidad, es la primera en Latinoamérica en poner un ministerio de cambio climático. Bueno, nosotros venimos con una política pública relacionada con el ambiente, con la gestión ambiental hace muchísimo tiempo y hemos tomado conciencia de esto y por eso podemos hoy pararnos y tomar esta decisión, una decisión que se tomó desde la legislatura del ingeniero Rovira y la puso inmediatamente en función Herrera, nuestro gobernador. Y yo creo que desde ahí, como decía también Karen, nosotros podemos tener esta mirada y poder ejecutar a través de esta herramienta de gestión pública que va a ser fundamental y que va a atravesar las demás actividades que realicen otros ministerios, que aparte también se suma y fortalece a todas estas otras acciones que se vienen desarrollando con los ministerios, por ejemplo, la agroecología que decíamos, la soberanía alimentaria. La tarea que viene haciendo el Inmibío. Exactamente. La energía limpia que compartíamos ayer, lo de la energía solar que por ahí se puede replicar en el interior. La barrieta de Guasuda, 250 viviendas tienen paneles solares y se va a replicar la experiencia en el interior. Silvia, te están viendo a vos y a tus compañeras muchas mujeres en diferentes lugares de la provincia. ¿Qué puede hacer cada uno desde su pequeño mundo, digamos, de su hogar, para ponerse en sintonía con esto que es mundial? Sí, las políticas públicas, como decías vos, las tienen que hacer los estados, pero como ciudadanos tenemos responsabilidad. Como decía también Karen, es el único país que tenemos que atierra, entonces no hay que esperar también que todo tenga que ver con el Estado. Creo que desde lo privado y de lo particular uno puede ser responsable con el uso de la energía, con el uso del agua, con la gestión de los residuos, si estamos en el interior con el tema de la masa foscosa, la fauna, la flora. Estamos todos con el COVID asorados. Y bueno, la responsabilidad es del ser humano. La mala gestión que ha hecho con el ambiente hoy nos está pidiendo una respuesta distinta. Las leyes de por sí solas no sirven si la gente no las entiende o no entiende su utilidad. O no entiende que también puede hacer algo. Claro. Cada uno tiene una responsabilidad como ciudadano. Podemos hacer en lo que nos toca hacerlo bien. Entonces, esto de que parece muy sencillo, pero utilizar energía en los grados en el tema de la calidad, que estamos siempre con calor o tenemos grandes olas de calor, típico del clima de emisiones, utilizarla en los grados corresponde, el agua usarla como corresponde, no contaminazar los cursos de agua, generar la gestión de los residuos como corresponde. Ser esas pequeñas cosas que podemos sumar, digamos, y podemos ayudar a mejorar la calidad de vida de todos. La semana pasada estuvo aquí Patricio Lombardi, el flamante Ministro Secretario, y dio un dato que claramente se va confirmando. Él decía, seremos 7, 8 en el Ministerio, 7 van a ser mujeres. Y ahí está el tema de las mujeres por el cambio climático. Por algún motivo, por alguna razón, se ha decidido que sean mujeres esencialmente, no es excluyente, por supuesto. No, no, claro. Yo también quiero estar. Que sean mujeres las que estén trabajando fuertemente en esto. Sí, totalmente. Y es también replantearnos y repensarnos el concepto que tenemos como ciudadanía del progreso. Pensamos en un ambiente y ahí sí nos imaginamos un árbol y demás, pero en realidad el ambiente es donde estamos todos y la tecnología me parece que viene a despapelizarnos un tanto, que dejemos de talar para imprimir y que lo podamos usar desde la virtualidad. Eso va a ser un aporte enorme y empezar a ver que progreso no es cemento, sino seguir cuidando nuestra biodiversidad. Es muy fuerte, y acabamos terminando, es muy fuerte este concepto o esta noticia de que la Secretaría de Cambio Climático de Emisiones es la primera en América. América, digamos, en América, es como... Es fuerte, es única, ¿no? Hay América y hay países que están trabajando en cambio climático, pero no tienen un ministerio, un rango ministerial único, digamos. Así es, exclusivo para eso. Exclusivo, sí. Exclusivo para eso. Hay muchos países que han avanzado mucho en el tema del cambio climático, ¿no? Por supuesto.